Corazón, no sigas Demensión Todo acabó Tienes que entenderlo Ay corazón No diga tu dolor Fue sólo un sueño Que no se realizó Ella nunca te amó Reconocerlo Sólo fue una ilusión Nada fue el Señor Tu camino es suyo Hoy se separan Da vuelta a la hoja Y vuelve a comenzar Busca 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 otro amor Busca otro amor Solo con la ilusión Nada puede ser unión Tu camino es unión Hoy se separan Vuelve a la boca Y vuelve a comenzar Busca, busca Busca otro amor Mira, mira A tu alrededor No me invitas Que la angustia y el dolor Me está diciendo También me he rubado Por eso, corazón Busca otro amor La primavera Vuelve a la boca Vuelve a la boca Sincronización